¿Cuáles son los integrantes de la familia Miranda Leyva? Para los dos hijos menores de edad de Adair, está Emil Rodríguez Miranda y a la de Michelle Rodríguez Miranda. También nuestra familia está exigiendo el derecho a la vivienda, tanto para nosotros como para nuestros cuatro perritos. Seguimos exigiendo también el fin de la dictadura comunista, el fin de la represión comunista y la libertad, por supuesto, para todos los presos políticos, que es nuestra razón de ser en esta lucha. Los alrededores de este albergue estatal de Azcuba se mantienen militarizados, asediados y hostigados por los esbirros comunistas, la seguridad del Estado vestido de civil y su grupo de respuesta rápida, que están alojados en empresas y casas cercanas aquí, como en Tabacuba y en otras empresas. Azuteña, que es una empresa de Azcuba, una de las empresas que pertenece a Azcuba, que es muy represiva y corrupta. También se mantiene asediando y merodeando muy despacio la patrulla 403. Por eso pedimos a nuestros hermanos de lucha, personas de buena voluntad, que se mantengan pendientes de nuestra situación, que oren por nosotros y lo más importante, que nos ayuden a divulgar esta directa. Entonces estamos exigiendo el derecho a la vivienda y como alternativa, un cuarto... Otro cuarto, se nos presta otro cuarto aquí. Aquí mismo en esta albergue estatal hasta que se logre el cambio de la vivienda. ¿Por qué sigue? ¿Por qué estamos haciendo esta exigencia? Porque nosotros no podemos seguir hacinados, las seis personas, en un solo cuarto, sin ventana, estando este albergue estatal vacío. Y como ya se ha denunciado, el nuevo jefe de servicio, que es un militar desmovilizado, un teniente coronel desmovilizado, según dicho por la misma directora Marta Beatriz Cruz García, el T-Tipo es ata primo de ella. Ella tiene su habitación preparada, con un refrigerador, con aire acondicionado de los viejos que gastan cantidad de corrientes, y sigue la corrupción y la represión y el tráfico aquí en la empresa comunista de Cuba. Nosotros estamos transmitiendo desde Olguín, aquí en la calle Cristina Unanamo, entre cuatro sectas de los partos de los años. Queremos responsabilizar por nuestra vida y integridad física a la dictadura comunista cubana, al asesino de Diancanese... El genocida ese. ...de Diancanese. Sí, terrorista. ...de la seguridad del Estado. ...a la directora de este centro, esta mujer represora y terrorista, Marta Beatriz Cruz García. ...que tiene su nombre un filtro de los Estados Unidos. ...Adrián Silva Cruz, Adrián Silva Cruz, el comunista de Chivato. ...al jefe de Azcuba, este señor Oscar Manuel Limón Tandino. ...al el director de esa azúcar, Oscar Manuel Limón Tandino, al corrupto represor este, el presidente del grupo empresarial a Cuba, Julio Andrés García Pérez. Y estamos... ...en definitiva, la dictadura comunista cubana, a su maldito esbirro y al grupo empresarial a Cuba. Este es un reclamo que es justo. Exactamente. ...que estamos reclamando a nuestra familia, mirándole, ya que somos víctimas del territorio del Estado cubano. Como dijimos ayer, como en el día de ayer, se presentó aquí el viceintendente de la construcción, ahí en el Poder Popular de Holguín Municipal, Luis Enrique Pérez Hidalgo, él se llevó la exigencia y hasta ahora el intendente de Holguín, quien tiene la autoridad para resolver esto, Junior Torreal Maguero, se mantiene negándose, negándole a nuestra familia el derecho a la vivienda. Nosotros también queremos denunciar que desde nosotros empezamos esta protesta que esta empresa represiva hizo, se paró. Está paralizada, esta empresa está paralizada. No se encuentran trabajando, ayer intentaron hacer un acto de repudio, pero se repregaron, no sabemos el porqué. Si sabemos, pues se encuentra en grupo de respuesta rápida. Están fundamentalmente ahí en Azuteña, ahí en Azuteña está el represor este violento, Ramón Ibáñez Aldiva, jefe de grupo, y está el corrupto de aquí, Raciel Morales Carrillo, Henry Romero Siqueza. Por favor, por el regalo de divulgar, porque esta familia corre, está en peligro de muerte. Por eso pedimos un SMS con nuestra familia Miranda Leiva. Los cuatro adultos de esta familia, Mayón y Leiva Porteiro, Anaíri Miranda Leiva, Fidel, Manuela Cristina Leiva, que le habla a Anaíri Miranda Leiva, somos expresos políticos de vocación, acogidos por la mentira internacional, y hay actualmente una medida contra la mentira por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde la dictadura siga pisoteando, violando, retiniendo, tirando, con persecución política contra nuestras familias, bajo tortura psicológica y física, a mis dos menores, Taimí y a Raichel, los le enviamos. Les responsabilizamos por todo lo que nos pueda suceder, y por favor, que estén pendientes a lo que a nosotros nos pueda suceder, y que nos ayuden a divulgar, y porque divulgar... Visibilizar y proteger. Abajo de la dictadura común. Abajo. Libertad para los presos políticos. Libertad. La familia Miranda Leiva exige derecho a lo viviendo. La familia Miranda Leiva exige derecho a lo viviendo. Gracias por ver el video